Scott Boras dice que Juan Soto no será cambiado este año. Hola, hola, somos Nación MVP, les saluda Norby Guerra, sean bienvenidos al canal, un gusto para mí que estén aquí. Recuerden, como siempre, apoyar nuestro trabajo. ¿Y cómo hacen eso? Suscribiéndose al canal, solo tienen que darle clic a el botoncito que está allá abajo. Es totalmente gratis. Dicho eso, vamos a comenzar. Juan Soto de los Nacionales no será canjeado a pesar de los rumores, según su agente Scott Boras. Los Nacionales de Washington vendieron a muchos de sus mejores jugadores la temporada pasada. Y comenzaron esta campaña con solo 13 de los 26, por lo que no sería sorprendente que retomaran su papel de vendedores. Pero simplemente no espere que Juan Soto sea uno de esos jugadores que se van. Olvídense del canje de Soto, no está sucediendo. Le dijo su agente Scott Boras a John Heyman del New York Post. Una persona dentro de la organización de los Nats simplemente respondió a Heyman. Eso no tiene chiste. Con respecto a la especulación comercial del dominicano Soto. No debería sorprender tanto que los Nacionales no quisieran cambiar a Soto de 23 años, una de las superestrellas jóvenes más brillantes del béisbol. Terminó como subcampeón en la votación de Novato del Año de la Liga Nacional en 2018. Y ha terminado entre los 10 primeros en la votación del MVP de la Liga Nacional en cada una de las últimas tres temporadas. Esta campaña está bateando para 250 de averaje con 8 honrones, 11 carreras impulsadas, 26 anotadas y un OPS de 864 en 39 juegos. Si bien esa producción está por debajo de su ritmo normal, el cual había sido de 313, 465 y 534 la temporada pasada y 351, 490 y 695 en 47 juegos en 2020, sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos en el plato. También estará bajo el control del club hasta la temporada 2024, por lo que hay pocas razones para que los Nacionales lo cambien ahora. Si lo pusieran en el mercado comercial, varios equipos seguramente estarían dispuestos a pagar un precio enorme por el joven, que ayudó a llevar a los Nacionales a un título de Serie Mundial en 2019. Los Nacionales podrían reabastecer su sistema de granjas con un trato. El problema, por supuesto, es que es poco probable que cualquier prospecto que obtengan a cambio sea tan bueno como Soto. Las superestrellas no son fáciles de encontrar y Soto es aún muy joven. Reconstruir a su alrededor tiene más sentido, especialmente si está dispuesto a comprometerse con el equipo a través de una extensión a largo plazo. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y si no te has suscrito al canal, el momento es ahora. También nos puedes dejar un like y un comentario y si te gustó este contenido, comparte el video. Gracias y bye bye. ¡Gracias!